No se pierdan las recomendaciones que Eitel nos tiene semana a semana, ¿a dónde nos vas a llevar? Así es, pues, ¿qué quieren ustedes? Porque yo tengo deporte, tengo un mercadito en la Roma y además tengo un festival de cine en la Riviera Maya. Joyería, accesorios, artesanías, objetos de diseño y mobiliario, todo en un ambiente muy relajado, será algo de lo que encontrarás si asistes a la décima edición del Perchero Bazar Itinerante, que se realizará los próximos 1 y 2 de marzo en Jalapa 90, en la Colonia Roma. Es la oportunidad perfecta de comprar artículos diversos y apoyar el trabajo de jóvenes emprendedoras. Y si andas en un plan más deportivo, con ganas de poner a prueba al máximo tu condición física y superar obstáculos de diferentes tipos, tienes que participar en la carrera Spartan Race, que se realizará los próximos sábado y domingo en el Club Hípico Los Monteros, en el Estado de México. Tienes hasta este viernes para inscribirte. En caso de que viajes por la Riviera Maya próximamente o vivas allá, no puedes perderte las actividades del Riviera Maya Film Festival, que se realizará del 9 al 15 de marzo en Playa del Carmen, Tulum, Cancún y Puerto Morelos. Es su tercera edición y esta vez se presentan 70 películas representativas del cine mundial actual. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!